Desde Servicios Sociales y desde la ATLE del Ayuntamiento de Cartagena hemos sumado esfuerzos para poder llevar a cabo esta actuación que era necesaria, era imprescindible en seis de los bajos que hemos estado actuando en los últimos meses y años, con la colaboración de Mercedes al frente de la Concejalía de Servicios Sociales y todo el equipo del Gobierno Municipal, y en concreto en estos bajos que ahora hemos conseguido también que luzcan este aspecto y que tengan un después que nos pedían estas asociaciones con el trabajo que han desarrollado desde el programa mixto de la ATLE, en concreto un programa que tiene una duración de un año y que tiene tres meses de prácticas y el resto, después de la formación, hacen actuaciones de albañinería, de fontanería, de electricidad. Es un programa en el que trabajan 40 personas desempleadas de entre 24 y 25 años hasta los 54 años y que han hecho, como podemos ver todos, un excelente trabajo del que se van a beneficiar asociaciones y que trabajan con personas que trabajan con personas en riesgo de exclusión o que realizan una gran labor sociosanitaria y que desde servicios sociales les ayudamos a que tengan las mejores instalaciones para poder llevar a cabo sus actividades. En concreto hemos destinado a una partida de 70.000 euros desde el Ayuntamiento de Cartagena, también sumada a ese trabajo del programa mixto de la ATLE, y además de las asociaciones que ya tenían su espacio en estos bajos de la urbanización mediterránea, hemos sumado ahora otras cuatro entidades que van a poder estar en concreto en estos bajos y en las salas que hemos podido conocer, hoy ver cómo ha quedado el resultado de ese trabajo. Las asociaciones que se van a beneficiar y van a tener ahora ya su propio espacio son la Asociación Tepe, Asorcar, la Asociación Cultural Gitana de Nueva Cartagena y la Asociación también gitana Oudar Caló. Ojalá puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones, cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, y nosotros desde servicios sociales seguiremos ayudándoles porque creemos que su labor es imprescindible. Y bueno, pues agradecer mucho a las autoridades que nos han facilitado este local para poder seguir trabajando, y bueno, creo que desde aquí vamos a hacer una labor que ya la estamos haciendo, una labor muy loable, ya que la mayor parte de los gitanos estamos hoy congregados en iglesias evangélicas. Desde aquí tenemos el acceso a ellos fácilmente, y creo que la labor que nosotros a través de esto vamos a realizar es algo que no se ha podido conseguir de otra forma, y que a través de la iglesia evangélica estamos consiguiendo que todo el pueblo se vaya reuniendo, haciendo cada uno un esfuerzo y colaborando para hacer que de cada lugar un sitio más de convivencia y de saber estar y de educación y tener relaciones sociales con todo el mundo. Gracias.